... ¿Qué traías tú? ¿Unas maletas como estas? Sí, una maleta de cartón como aquella pequeña... ...con más baños que el baú de la Piqué... ...30 horas que tenías que hacer de Córdoba aquí... ...se hacían muy largas... Yo diseño moda flamenca... ...he creado una nueva marca... ...que se llama Pío Marela... ...hago ropa, es un poco preta porter de lujo... ...es un vestido de neopreno... ...un vestido de neopreno de flamenca... ...sí, un vestido como este puede valer 600 euros... ...700, 800, 1000, 1500... Oye, qué fresas más buenas, ¿no? De Huelva. Ay, mira, como yo. Che, aquí es la buquería... ...fuera lo que queráis... ...pero aquí, el número uno es... ...el número uno... Considerado el mejor buey del mundo... ¿Cuánto puede costar el kilo de este buey? En el centro del lomo... ...ya hablamos de 130 euros, 170 euros... Dicen que nos veníamos con cava aquí... ...pero no es cierto... Está muy caro, está muy caro... Aquí mismo tenemos el anís del mono... ...que ha dado muchísimo trabajo... ...a muchos andaluces, supongo... Uy, a muchísimos andaluces... ...y que marcas Barcelona... ...ay, que marcas mi ciudad... ...que hermosa la alegría... ...van arriba el canal... ...¿sabían que casi un millón de andaluces viven en Cataluña?... ...se trata del destino más común entre nuestros paisanos... ...repartidos por todo el país... ...por eso, a esta región la conocemos en Andalucía... ...como la novena provincia... ...esta es la Sagrada Familia... ...el icono de Barcelona... ...un lugar siempre lleno de turistas... ...porque no obstante es el más visitado de España... ...eso sí, con permiso... ...de una de las maravillas de Andalucía... ...la Alhambra de Granada... ...desde aquí comienza nuestro viaje... ...hacia las historias de los andaluces que aquí residen... ...vamos a conocer a emigrantes de los de toda la vida... ...como Luis o como Loli... ...y también a jóvenes que se abren paso en Barcelona... ...como Álvaro o Cristina... ...sin olvidarnos del Carnaval de Cádiz... ...que va a poner patas arriba... ...el Teatro del Liceo de Barcelona... ...o el Liceu, como se dice en catalán... ...nuestro primer protagonista es Cecilio... ...uno de esos cientos de miles de emigrantes... ...que llegó en la década de los 60... ...y que tras toda una vida de trabajo... ...nos va a contar cómo ha sido... ...y cómo sigue siendo... ...su intensa y emocionante historia... ...no les va a dejar indiferentes, se lo aseguro... ...todos ellos son andaluces por España... ...todos ellos son andaluces en Barcelona. Yo salgo de un pueblecito de Córdoba... ...a Villanueva del Duque... ...el 28 de agosto del 61... ...le había tenido que robar... ...dos falegas de trigo a mi padre... ...para poderme pagar el viaje... ...porque no me dejaban venir... ...no había futuro... ...el futuro de allí estaba reducido a campo... ...entonces... ...yo quería otra cosa... ...y entonces el tren llegaba aquí... ...a la estación de Francia... ...¿cómo era ese recorrido? ...cogemos el tren en Córdoba... ...a las 11 de la mañana... ...y llegamos al día siguiente aquí... ...a las 7 de la tarde más o menos... ...el viaje muy pesado... ...para mí esto era una monstruosidad... ...yo no había visto... ...una estación tan alta en mi vida... ...venía tranquilo... ...porque venía a encontrarme con mi hermano... ...que es mayor que yo... ...entre él y yo... ...está la Pepi y mi hermana... ...pero yo era el pequeño de la familia... ...éramos los tres... ...llegué con la ilusión... ...de montar algo... ...de hacer algo aquí... ...para ser alguien... ...llego aquí a trabajar en la construcción... ...estuve 18 días... ...monto mi propia empresa de cerrajería... ...y ahí fui evolucionando... ...evolucionando, evolucionando... ...y ya hago un cambio... ...fuertísimo... ...cierro el taller... ...me quedo con la comercial... ...pero monto... ...un centro de revisiones de carrera de conducir... ...que fue... ...el primero de Cataluña... ...y el segundo de España... ...tenemos... ...22 personas trabajando... ...y ahí sigues al pie del cañón... ...ahí al pie del cañón... ...ya con más años que el hilo negro... ...pero bueno... ...yo nací en el 42... ...por tanto esto... ...tengo 75 cumplidos... ...75... ...el 26 de febrero... ...la estación esta estaba... ...entonces así igual... ...sí, sí, esto no ha cambiado nada... ...¿qué pasa amigo Carlos... ...cómo estás tú por aquí... ...tasista ¿no? Luis, encantado... ...Andaluz también... ...efectivamente, como a mis padres... ...yo nací aquí ya... ...ah tú eres hijo... ...de los que emigraron en su día ¿no? ...pues nos vamos a la calle Orgel... ...que fue donde el destino... ...que yo le di a Artaxista en... ...en el año 61... ...Urgel 120. ¿Vas mucho al pueblo Carlos? Pues todos los veranos... ...¿sí? Todos los veranos... ...¿mantienes las raíces? Sí... ...aunque te peguen... ...mil kilómetros de... ...de distancia que estamos... ...eh... ...8 horas conduciendo... ...y allá... ...a... ...a vivir la tranquilidad del pueblo... ...Carlos y tú que conoces bien a Cecilio... ...¿cómo es Cecilio? ...que lleva aquí toda la vida... ...esto es más apañado que un jarrillo lata... ...jajaja... ...más apañado que un jarrillo lata... ...esas expresiones las aprendió tú en Barcelona... ...sí no, el otro día aquí en la Rampa me la dijeron... ...jajaja... ...¿tú en qué idioma hablas en el taxi? ...yo en castellano... ...en castellano... ...pero si se monta un cliente catalán... ...le sigues la conversación en catalán... ...lógicamente... ...¿de qué se habla en el taxi... ...Carlos, aquí en Barcelona? ...se habla de todo... ...y dentro de un taxi puede pasar de todo... ...lo que tú te puedas imaginar... ...un poco más... ...oye, ¿y de política se habla mucho? ...ahora que se habla tanto... ...ahora está de moda... ...todo lo que vende fuera... ...¿qué, cómo vale de la independencia? ...y yo a todo el mundo le digo lo mismo... ...digo, no, esto va ahora para adelante... ...digo, porque ahora en cuanto sale la independencia... ...vamos a trabajar 3 o 4 horas... ...o 5 o 6 horas... ...y para casa... ...y esto va... ...ne modo para la luna y agua... ...y nada, esto va a ser una maravilla... ...no eres muy independentista tú, ¿verdad? ...poco... ...la licencia de un taxi, Carlos? ...entre 150 a 160 mil euros... ...madre mía, 160 mil euros un taxi... ...eso es más caro que un piso... ...estamos llegando al sitio donde... ...tú te bajaste por primera vez del taxi en Barcelona... ...así es, sí señor... ...la diferencia está aquí... ...que cuando yo vine aquí estaba como un secajo... ...y ahora hemos cultivado... ...te bajaste de este taxi y llegaste aquí... ...estaba la mastresa, que en aquella época se llamaba... ...la dueña de un piso... ...que alquilaba unas habitaciones... ...y cuando yo llego al cuarto... ...y me abre la habitación... ...a mí se me cayeron los palos del sombrajo... ...con lo bien que estaba yo en el pueblo, ¿no? ...pensaste... ...me entró unas ganas de llorar... ...me pegó un lote de llorar ahí... ...que no os podéis imaginar... ...ves el capital que quedó... ...de hacer el viaje... ...los dineros que me quedaron... ...me quedó una monedita... ...de dos reales... ...50 céntimos... ...y lo conserva... ...aquí está... ...1937... ...con el escudo de la falange, ¿no?... ...de la época... ...es lo que había... ...¿qué quieres que te diga?... ...ahora, comparas... ...y dices, bueno... ...cuando vine tenía dos realillos... ...en estos momentos mi... ...mi patrimonio... ...está feo decirlo... ...pero yo por menos de un millón de euros... ...no doy mi patrimonio que tengo en Barcelona... ...muchas horas de trabajo detrás, ¿verdad?... ...muchas... ...sacrificio... ...no... ...porque lo he hecho todo con amor... ...con... ...con ganas, con ilusión... ...ay... ...te emocionas un poco cuando recuerdas esto, ¿verdad?... ...sí... ...porque no es sencillo... ...a ver... ...yo digo... ...los pies los tengo aquí... ...he tenido seis hijos aquí... ...pero mi sentimiento siempre ha estado en Villanueva del Duque... ...¿a dónde me has traído, Cecilio?... ...pues al Museo de la Inmigración... ...el Museo de la Inmigración... ...hay un vagón entero de sevillano... ...el sevillano que era... ...era el tren en el que viene yo de Córdoba aquí... ...una imagen del clásico revisor que había antes... ...como veis tiene una cara cartón... ...el pobre hombre que no se aguanta... ...está cartonado, sí... ...pero bien, ¿no?... ...¿qué traías tú?... ...unas maletas como estas, ¿no?... ...sí, una maleta de cartón como aquella pequeña... ...con más boños que el baú de la Piqué... ...bueno, no sé si se podía andar mucho, ¿no?... ...porque esto es estrechito, ¿verdad?... ...aquí la verdad es que sí... ...se encontraba una preñada... ...y un señor un poquito más gordete... ...lo tenía mal para ir por estos pasillos... ...el tren de la esperanza, ¿no?... ...el tren de la esperanza... ...sí, claro, la esperanza de vida... ...que viene, sale de allí... ...de Córdoba... ...de nuestro pueblecito natal... ...Villanueva del Duque... ...eh, pensando que, bueno... ...que, que todo va a ir bien... ...que todo va a ser fantástico... ...luego la vida, pues es dura... ...no, nadie enregala nada, como decía antes... ...pues ya ves tú, si te... ...si tenías la suerte que te tocara la ventanilla... ...pues venías la mar de bien... ...porque ibas viendo todo... ...las 30 horas que tenías que hacer de Córdoba aquí... ...eh, se hacían muy largas, ¿eh?... ...¿cuánta gente cabía aquí, en el vagón?... ...no caben más de, de ocho personas... ...Luis, recordar aquella época... ...sin que te se... ...ponga la mariposa en la garganta... ...cuesta... ...tienes que embordarte... ...dejar los sentimientos de ahí, escondido... ...guardadito... ...y tirar para adelante... ...no hay más, Luis... ...obviamente te sientes... ...muy satisfecho de la decisión que tomaste aquel día... ...lo siguiente, de satisfecho... ...te están esperando, imagino... ...a la hora de comer, me gusta a mí llegar a casa... ...Cecilio, ¿qué te parece?... ...tú eres bastante, bastante vivo, ¿eh?... ...ya lo veo... ...aquí tenemos la jefa de la casa, mi rubia... ...muy buena... ...Hola... ...¿qué tal?... ...Hola, cariño... ...como se suele decir... ...te hemos pillado con las manos en la masa, ¿no?... ...no me has narrocito como un mariposa... ...madre mía... ...qué buena pinta tiene eso, ¿no?... ...lo que tú decías antes de entrar... ...uy... ...pues seguramente la habías colido... ...pues lleva galeras, lleva gambas... ...lleva mejillones, lleva chirlas... ...¿desde cuándo estáis juntos?... ...pues hace... ...diecinueve años... ...¿qué os conocisteis aquí en Barcelona?... ...ella estaba trabajando en la empresa... ...y bueno, pues... ...surgió... ...surgió... ...¿para qué vamos a darle vuelta?... ...tenemos nuestros dos niñas y... ...y dos más que le trae a... ...mi marido... ...que los cría ellos prácticamente... ...de seis... ...aquí tenemos tres... ...tú tienes seis... ...una representación, sí... ...desgraciadamente uno tiene ya... ...el pijama de madera puesto... ...pero está como si estuviera con nosotros... ...falleció... ...sí... ...acabaron con su vida, pero bueno... ...no es el día... ...¿tú a Eloy con cuántos años lo tuviste, Cecilio?... ...si yo tengo setenta y cinco... ...le quitamos nueve... ...¿con sesenta y seis años lo tuviste?... ...sesenta y seis años... ...con medalla de jubilación y teniendo niños... ...eso es una energía, Cecilio... ...Mati, ven, ven por aquí... ...¿dónde se compra... ...dónde se compra... ...lo que haya?... ...¿se vende eso en algún sitio?... ...el helicil de la vida... ...el helicil de la vida... ...¿hemos cortado ya el grifo?... ...sí, no quiero tener más... ...sí, ¿no?... ...bueno Luis... ...¿cómo ves, aquí está la empresa?... ...al ladito de casa, ¿no?... ...al ladito, debajito mismo de casa... ...¿de qué es la empresa exactamente?... ...concretamente de revisiones médicas... ...para permisos de conducir... ...licencias de armas... ...animales peligrosos... ...buenas tardes, hermano... ...muy buenas... ...¿cómo está eso?... ...tu hijo está muy serio ahí... ...trabajando... ...no, no es... ...a la hora sonrello... ...es que es serio, es de pocí es serio... ...hay que saber diferenciar un poco... ...la vida personal de la laboral... ...y ya está, saber siempre... ...cuándo es uno un trabajador... ...y cuándo es hijo... ...bueno, yo estoy un poco ya... ...expectante... ...después de los años que hace... ...que hice la primera comunión... ...creo que me merezco estar un poquito... ...en la retaguardia, ¿no?... ...entonces lo que me queda ya es el dedo tieso... ...para decir tú pa' aquí, tú pa' allá... ...este es mi despacho... ...que está ahí medianamente desordenado... ...¿en qué volumen está el negocio ahora, Cecilio?... ...raro es el año que no estás... ...por encima de un millón de euros de facturación... ...para mí... ...no tiene horas el reloj... ...me da lo mismo a la hora que sea... ...mi teléfono está abierto... ...cuando ellos marchan de aquí... ...cierran... ...me dejan las líneas todas desviadas a mi teléfono... ...con 75 años, Cecilio... ...y sea sábado, domingo, por la noche... ...a la hora que sea, yo atiendo el teléfono... ...¿y cuándo vas a parar?... ...bueno, cuando San Pedro diga hasta aquí... ...amigo Cecilio... ...madre mía, madre mía, vaya tanque, ¿no?... ...que te ha hecho carro, ¿verdad?... ...¿me das una vuelta por tu barrio, Cecilio?... ...vamos a dar una vuelta yo... ...pocas veces me monto yo en un coche como este, ¿eh?... ...hoy tienes la ocasión... ...un coche como este, nuevo, que todavía los hay... ...está rozando los 80.000 euros... ...y aparte de que fue un capricho... ...a mí no me gusta ir en coches que... ...que llevo el culo rozando el suelo, no... ...con este coche, en 8 horas estoy en Villanueva del Duque... ...y se te hace corto casi... ...sí, porque con este coche, cuando llego allí... ...todavía tengo ganas de conducir... ...me han dicho que has tenido 6 hijos... ...¿cuántas veces te has casado?... ...me he casado 3 veces... ...¿3 veces?... ...la primera fue un... ...fue que bueno, a ver... ...conocí a otra persona y me marché... ...la segunda vez... ...no me marché yo... ...se marchó la madre de los mellizos... ...todavía la están buscando, como es el que dice... ...¿ah sí?... ...los dejó cuando tenían 10 años... ...y luego cuando, sí, después de un año que estaba... ...que estaba solo... ...conozco a Mati, que la tenía yo trabajando... ...en el centro médico como secretaria... ...y bueno, pues llegó el momento en que... ...le pica un poco así para las pardes... ...tú sola, yo también solo, vamos al lío... ...antes delante de tus hijos no querías comentarlo... ...lógicamente, es un tema muy delicado... ...imagino, obviamente... ...pero me dijiste que un hijo tuyo falleció... ...más que fallecerlo, fallecerlo asesinaron... ...conocí a una criatura por... ...por internet... ...se juntaron, estuvieron un tiempo juntos aquí en San Vicente del Sor... ...y luego se fueron a vivir a las palmas de Gran Canaria... ...y cuando la compañera de viaje que estaba con él... ...eh, vio que estaban pasando apuros de economía... ...estando durmiendo tranquilamente... ...le pegó una puñalada en el corazón... ...y le atravesó el corazón... ...bufa... ...no le dio tiempo ni de decir... ...ay... ...madre mía... ...eso fue en el 2013... ...21 de julio... ...de junio del 2013... ...eso fue una verdadera desgracia porque... ...yo no puedo estar todos los días con las lágrimas en los ojos... ...ni mucho menos porque has visto que estoy muy bien rodeado... ...¿tú cómo te encuentras ahora mismo? ...no, no, a ver, me encuentro bien porque a ver, yo le... ...como dicen por ahí, a las penas puñalad... ...no puedes hacer mal... ...Especilio... ...un trocito de Andalucía aquí, de repente... ...¿dónde estamos? ...estamos en la casa de Andalucía de Castedepeda... ...¿Usted es andaluz también? ...de Almería... ...de Almería, almeriense... ...de Almería... ...¿cuándo llegó usted a Cataluña? ...eh... ...en el 75... ...¿75?... ...¿toda una vida también, no?... ...¿toda una vida también... ...¿vienes aquí en Rocío?... ...¿tos son palabras mayores ya?... ...sí, algo más que palabras mayores... ...¿sois muy devotos?... ...hemos asistido... ...sobre todo ellas, sí... ...¿y los niños también son devotos?... ...¿sí?... ...¿os gusta la Virgen del Rocío?... ...la sentís, sí?... ...¿os gusta Andalucía a vosotros?... ...¿sí?... ...¿os gusta ir al pueblo?... ...¿os gusta la música?... ...¿os gusta todo?... ...¿sí?... ...ha hecho bien los deberes entonces... ...¿no?... ...gente que sientan... ...lo mismo que sentimos nosotros... ...ese... ...ese amor por nuestra... ...por nuestra tierra... ...es... ...digno de tener en cuenta... ...como arámenes de sus promesas... ...y ponemos al fin de los días... ...habitar la marisma eterna... ...justo al pie de las ramblas... ...y siempre mirando al mar... ...se encuentra... ...el monumento a Colón... ...un lugar no exento de polémica... ...sobre todo desde que hace unos meses... ...algunos pidieran... ...retirar la estatua... ...lo cierto es que Colón tiene un sitio... ...privilegiado en Barcelona... ...y además... ...su historia está muy vinculada... ...Andalucía... ...en Sevilla está su tumba... ...en la catedral... ...y desde el onubense puerto... ...de Palos de la Frontera... ...salió la expedición... ...repleta de marineros andaluces... ...que conquistó... ...el nuevo mundo... ...precisamente en Huelva... ...comienza la historia también... ...de nuestro próximo protagonista... ...Álvaro Garces... ...un chef y empresario... ...que igual que Colón... ...conquistó territorio sí... ...pero lo hizo a través... ...de su talento gastronómico... ...hoy puede ser un gran día... ...plantéatelo así... ...aprovechar lo que pase de largo... ...depende en parte de ti... ...date el día libre a la experiencia... ...para comenzar... ...y recibe... ...estamos en el momento más álgido... ...de la gastronomía... ...de la restauración... ...yo como que llego ya... ...a darme cuenta... ...de que yo realmente lo que busco... ...no es estar al frente de una cocina... ...propiamente dicho... ...sino lo que quiero es... ...montar una empresa de consultoría... ...que al final es lo que más me llena... ...ahí está el tío... ...ahí está Cristóbal Colón... ...que salió de Huelva... ...hace 500 años... ...y yo salió una amiguita después... ...hace nada más que 13... ...para conquistar Barcelona... ...Cataluña... ...y sus comensales... ...a través de la gastronomía... ...y a través de la cocina... ...Colón en ese momento... ...no está señalando... ...ni a Huelva... ...ni a América... ...está señalando Italia... ...¿de dónde vienes?... ...todo el mundo decía que era de Huelva... ...pero no era de Italia... ...de Huelva eres tú seguro... ...yo seguro... ...tenía 17 años... ...cuando empecé a estudiar... ...cocina en Sevilla... ...en la través de la alabradero... ...la casualidad de que... ...de que me he hecho la solicitud... ...en el restaurante San Pao... ...de Carmar Ruscalleda... ...y... ...y me aceptan... ...entonces bueno pues... ...ya que me vengo aquí a... ...a Cataluña... ...me voy a hacer... ...Canarias... ...Londres... ...a gestionar grandes establecimientos... ...grandes hoteles... ...y... ...y bueno desde... ...hace unos cuatro años... ...me llama Martín Berasetegui... ...me dice mira Álvaro... ...eh... ...tenemos el restaurante... ...Loydi... ...el Paseo de Gracia... ...eh... ...qué te parece... ...si te vienes conmigo... ...vuelves... ...vuelves a casa y... ...y...y... ...lo gestionamos... ...vengo para acá... ...la verdad que es una ilusión... ...grandísima... ...que me llame el maestro... ...eh... ...a gestionar su... ...su restaurante... ...como chef... ...su mano derecha... ...hoy puede ser un gran día... ...y mañana también... ...tu empresa exactamente... ...a qué se dedica... ...desde estudio de mercado... ...construcción, decoración... ...y... ...lo que es creación del concepto... ...lo que es el co-branding... ...hasta simplemente... ...formación del personal... ...o la creación de la misma carta... ...tienes que crear un concepto... ...y tienes que crear una marca... ...y... ...y un porqué de las cosas ¿no?... ...y una identidad... ...el final lo más importante... ...es hacer una identidad... ...de tu propio negocio... ...pues bueno... ...aquí estamos ya en el local... ...que próximamente pues... ...abriremos un... ...una rocería... ...con mariscos... ...¿cuál es tu labor... ...exactamente aquí?... ...son unos inversores... ...que quieren montar un concepto... ...y al final pues me llaman... ...para que yo le diseñe todo ¿no?... ...lo que es el... ...el concepto gastronómico... ...la carta... ...ficha técnica... ...procedimiento... ...y que después pues le haga... ...un seguimiento... ...de esa calidad... ...que hemos implantado... ...desde el principio... ...pues no se pierda... ...aquí antes había un restaurante... ...había un restaurante... ...y... ...y bueno... ...por... ...X o Y... ...no fue bien... ...se traspasó... ...y ahora nosotros... ...lo que vamos a crear... ...es este nuevo... ...este nuevo concepto de éxito... ...con lo que es el sitio ¿no?... ...¿te gusta esta parte de tu trabajo... ...de la gestión?... ...oh muchísimo... ...es muy bonita... ...porque estás creando... ...estás... ...viendo un bebé ¿no?... ...naciendo desde el principio... ...y lo pones a andar... ...y le haces el seguimiento... ...para que... ...para que el niño... ...que sea grande... ...y sea un local de éxito. Aquí estamos en el mercado de la Boquería... ...siempre ha sido el mercado... ...donde ha venido... ...todo el producto... ...tanto internacional... ...como nacional... ...como local de las costas ¿no?... ...de chile, rocoto... ...iñame... ...cañas de azúcar... ...aquí se encuentra de todo... ...para la gastronomía?... ...aquí encontramos de todo... ...oye... ...qué fresas más buenas ¿no?... ...buenísimas... ...de Huelva... ...ay mira como yo... ...ay qué bueno... ...qué bueno... ...y qué va el kilo?... ...el kilo 580... ...ay qué bueno... ...casi más barato que en Huelva ¿eh?... ...¿te has dado cuenta?... ...como es el mercado central... ...qué maravilla... ...qué maravilla... ...esas son las fresas... ...que comí a Colón... ...por eso Colón... ...fue capaz de cruzar... ...de llegar a América... ...de llegar a América... ...a conquistaros... ...esas son exactos... ...a robar... ...no mira... ...Colón fue a conquistar América... ...y yo vio a conquistar a vosotras... ...¿eh?... ...¿de dónde es usted?... ...yo a Bolivia... ...580... ...580... ...está dos euros por encima... ...del precio de mercado... ...claro... ...en Huelva... ...¿cuánto la puede comprar?... ...380... ...venga chica para acá... ...un euro... ...un euro guapa... ...buenas tardes... ...qué tal?... ...oye qué buenas frambueses... ...qué buenas arándanos... ...ahí ahí... ...de Huelva... ...de Huelva... ...de Huelva... ...de Sevilla... ...¿sevillana?... ...¿de dónde?... ...de Huelva... ...de Huelva... ...de Huelva... ...¿a cuántos los tienes tú?... ...mira... ...3,95... ...eso estamos en precio... ...¿y el puesto es tuyo?... ...no... ...una trabajadora... ...una trabajadora... ...que lleva los 45 años... ...¿en el puesto?... ...en serio?... ...en el mismo sitio... ...de la misma... ...lleva toda la vida aquí... ...toda la vida... ...ha cambiado la juventud... ...claro... ...que no cocina... ...claro... ...y hay que dárselo todo más picadito... ...no se va a hacer un hueso... ...y un cuchero y todo... ...claro... ...eh?... ...no... ...no cocina... ...¿y con la fruta lo mismo?... ...eh?... ...una lechuga... ...no la quieren pelada... ...las quieren todas en bolsita... ...esto... ...cortadito... ...dale la huerta... ...bueno, encantado señora... ...encontado, gracias... ...lo que es importante... ...como se dice... ...el packaging, ¿no?... ...también... ...el packaging... ...la forma de venderlo... ...no es lo que vende... ...sino cómo lo vende... ...fácil de... ...de llevar... ...esto se llama... ...el ...se va... ...aparte de gran amigo... ...pues es el maestro de las carnes... ...aquí en Barcelona... ...este es el restaurante... ...el restaurante Pinocho... ...vale... ...que es el... ...el mítico... ...corner barra... ...el señor Juanito... ...el alma mater del Pinocho... ...acabaréis siendo... ...más importantes... ...que yo... ...eso no se puede permitir... ...eh... ...noche... ...aquí en la boquería... ...fuera lo que queráis... ...pero aquí... ...es número uno... ...seguinero... ...no hace mucho... ...esto es un huevo de verdad... ...esto... ...es un huevo de abestruz... ...sí... ...con dos como estos... ...se llega lejos... ...es un huevo... ...es un huevo bien puesto... ...bien puesto... ...los huevos... ...que yo suelo trabajar... ...que todo me los selecciona... ...Seba... ...ya nos conocemos... ...espectamente... ...lo que yo busco... ...en mi línea... ...en mi marca... ...y ahí pues... ...viene... ...y me selecciona... ...con origen... ...la mejor calidad ¿no?... ...mi mano y mis pies... ...mi mano y mis pies... ...pues yo... ...a tus manos y tus pies... ...le voy a dar huevo... ...porque a mí me da miedo... ...na más que entregárselo... ...la mano... ...si se me resbala... ...es ruina... ...así que... ...bueno pues... ...aquí estamos en casa... ...esta es tu... ...carnicería... ...tenemos bastantes... ...michelín... ...por un lado... ...y luego... ...hacemos mucho restaurador... ...que lo que quiere... ...es calidad... ...guau... ...qué marmolado ¿eh?... ...la infiltración... ...lo veis de grasa... ...que tenemos... ...dentro de la carne... ...¿vale?... ...este... ...nos lo pone... ...que lo vamos a llevar... ...¿vale?... ...que luego lo vamos a cocinar... ...en mi carmela... ...vamos a venir aquí... ...a la zona de producción... ...de nuestra... ...salita de producción... ...que es donde sacamos... ...todos los bebidos... ...cada mañana... ...esto es la parte de abajo... ...de la boquería... ...aquí no tiene acceso... ...todo el mundo ¿no?... ...esto es para profesionales... ...pero aquí tenemos... ...la almacén... ...madre mía... ...tenéis aquí buen género... ...con lo que veo... ...esto está más madurado... ...y esto menos ya se ve... ...¿no?... ...esto ha llegado hoy... ...esto hace 15 días... ...esto ahora unos 25... ...y esa ya es una... ...es una barca... ...que nos vamos a 40... ...esto ya es especial... ...con el buey auténtico... ...que bueno... ...las dimensiones son... ...las dimensiones del chuletón ¿eh?... ...para que veáis el tamaño... ...del chuletón... ...si yo me ponga al lado... ...esto es una barbaridad... ...esto pesa... ...10 kilos por menos ¿no?... ...yo creo que más... ...mira... ...el buey... ...qué carne tiene... ...y al final esto... ...se come crudo... ...y ves la... ...el sabor y... ...la calidad del buey... ...yo tengo que probarlo ¿eh?... ...así para adentro directamente ¿no?... ...sí, sí, sí... ...por al lado... ...está... ...pero brutal... ...Dios... ...qué bueno ¿eh?... ...como entra... ...como entra ¿eh?... ...ya... ...mirad... ...qué... ...qué grasa veis el brillo... ...considerado el mejor buey del mundo... ...ahí no fallamos... ...¿cuánto os puede costar... ...el... ...el kilo de este buey?... ...si hablamos de chuletón... ...un tomahouse... ...son 50 a 60... ...un tomahouse... ...el centro del lomo... ...ya hablamos de... ...130 euros... ...170 euros... ...según el lugar... ...también... ...qué bueno es... ...cortando el tío... ...la primera chuleta... ...que ha cortado... ...sebas... ...mira qué nivel... ...mira qué nivel... ...qué limpio el corte... ...y qué nivel de... ...de marmorado... ...verdad... ...dos bueyes... ...dos aquí los tenemos... ...qué buena... ...qué buena bicha ¿no?... ...y aquí?... ...aquí tenemos la bola... ...esta es la bola... ...aquí es donde podemos llegar... ...y diferenciar lo que es un buey... ...a una vaca... ...sale de aquí... ...te sale el pene... ...del buey... ...exactamente... ...y... ...¿dónde está el pene?... ...actualmente... ...el han tirado... ...a la ciudad... ...exactamente... ...porque estos animales... ...están capados... ...el pene... ...ah qué bueno... ...así... ...no me digas... ...malagueño... ...malagueño... ...qué bueno... ...ole... ...salud... ...andaluces... ...alcachofitas fritas... ...alcachofitas... ...qué bueno... ...llegamos... ...ahí tenéis... ...alcachofitas... ...ahora en temporada... ...que estamos acabando ya... ...y unas gambitas... ...al ajillo... ...con una reducción de cava... ...como no... ...con cava... ...que es nuestra... ...bebida oficial... ...que es bueno... ...dicen que nos bañamos... ...que nos bañamos... ...con cava aquí... ...pero no es cierto... ...está muy caro... ...con cava no sé... ...pero con champán... ...seguro que no... ...esto se coge con las manos... ...luís... ...la alcachofa... ...sí... ...con el rabillo... ...alcachofa del Prat... ...buenísima... ...venga vamos a cambiar un poco... ...y nos salimos del mar... ...vale... ...ok... ...hacemos... ...es un panecito de pipas... ...está bañado con un poquito... ...de sobrasada de buey... ...que nos hace... ...nuestro amigo Sebas... ...luego hacemos un encurtido... ...del bulbo del apio... ...y un poquito de... ...papada ibérica... ...hecha a baja temperatura... ...con dos esferificaciones... ...de vinagre de Módena... ...y un germinado de guisantes... ...Gloria bendita... ...gracias Kim... ...aunque haya gente que no se lo crea... ...tú ahora mismo estás trabajando... ...estás probando... ...has venido a comprar... ...esto es parte de tu negocio... ...esto es parte de mi negocio... ...esto es parte de mi negocio... ...que es una putada... ...lo sé... ...es todo por los andaluces Luis... ...eh... ...por los andaluces... ...por vosotros... ...estamos aquí en... ...ahora mismo en la Plaza San Jaume... ...que es el centro político de Barcelona... ...aquí tenemos la Generalitat... ...y el Ayuntamiento de Barcelona... ...y bueno... ...cuando empiezas un poquito... ...a hacer el estudio de mercado... ...bueno pues te das cuenta ¿no?... ...que en el centro con el turismo... ...empiezan las grandes marcas... ...a desarrollar su negocio... ...y empieza a haber demasiados sitios... ...de multinacionales... ...si no tenemos cuidado... ...en poco tiempo... ...la franquicia y la gran multinacional... ...eh... nos va a comer... ...el cliente... ...el turista y el foodie... ...aparte de tener esto... ...que es muy fácil de comer... ...pues también quiere encontrarse... ...en un sitio en el centro de Barcelona... ...un sitio con una gastronomía pues... ...buena... ...por eso... ...decido montar el restaurante... ...y mi bodeguita... ...mis rinconcitos... ...oye una copita de vino aquí... ...para mis amigos ¿no?... ...por favor... ...que no falte de nada... ...Jose... ...por favor una copita de vino ¿no?... ...eh... ...ay que maravilla... ...aquí estamos cocinando un poquito... ...de lo que hemos ido a buscar... ...esta mañana... ...eh... ...al mercadito... ...aparte del negocio... ...pues tenemos este... ...este pequeño... ...este pequeño rinconcito... ...donde está mi mujer Mónica... ...Hola... ...eh... mi cuñada Desi... ...¿qué tal... ...sois iguales las dos ¿eh?... ...dos calcamonías... ...y aquí es donde... ...donde realmente... ...me explayo... ...y donde... ...expreso mis sentimientos... ...como cocinero... ...un local en pleno centro de Barcelona... ...esto no es fácil de... ...de conseguir... ...entiendo... ...no... ...la verdad que... ...bastante difícil... ...¿muy caro?... ...sí... ...el centro de Barcelona... ...es caro... ...3.000 euros... ...4.000 euros... ...40 metros... ...balazos en Yauma... ...del gobierno... ...y del ayuntamiento de Barcelona... ...es buen cocinero o no?... ...muy bueno... ...a mí me conquistó primero por... ...la cocina... ...por la cocina... ...sí... ...ese es el color que tiene que tener... ...ese es el color que tiene que tener... ...eh... ...qué maravilla ¿verdad?... ...a ver... ...venga a probarla... ...a qué os parece... ...Seba... ...grande equipo... ...qué bueno... ...gracias Seba... ...siempre... ...un brindis por mi Carmela... ...por los proveedores... ...y por los andaluces... ...que están triunfando en España... ...por ellos... ...el Parque Güell... ...es otro de los emblemas... ...de la ciudad de Barcelona... ...y junto a la Sagrada Familia... ...es obra también... ...de Antoni Gaudí... ...con esto probablemente... ...no les esté contando nada nuevo... ...pero... ...y si les digo que Antoni Gaudí... ...pudo inspirarse... ...en un viaje a Andalucía... ...y a Marruecos... ...para realizar parte de su obra... ...parece clara la influencia... ...del arte mudéjar... ...y nazarí... ...en azulejos... ...como los de este parque... ...y en algunas otras... ...de sus creaciones... ...pues precisamente de arte... ...vamos a hablar con Cristina Granero... ...una música y diseñadora andaluza... ...que está llamando muchísimo la atención... ...en la sociedad catalana... ...y que en cada una de sus obras... ...mira a su Jaén... ...y a su Andalucía... ...soy de Jodar... ...de la provincia de Jaén... ...y ahora mismo llevo en Barcelona... ...8 años... ...y bueno he seguido... ...llevando a cabo mis dos pasiones... ...que son... ...la música y... ...y la moda... ...sin olvidar nunca mi Andalucía... ...porque el diseño de moda... ...de moda flamenca... ...es uno de los que más me gusta... ...pero bueno... ...esta es mi historia aquí. ¿Está fino eso Cristina o no? Parece que va cogiendo... ...un poco de... ...de afinación... ...estamos montando un espectáculo... ...bastante multidisciplinar... ...porque tendremos música... ...tendremos moda... ...y tendremos danza... ...aquí tenemos a Laura... ...mi amiga Laura... ...con la que llevo tocando... ...uy cuantos años Laura... ...esto me hace sentir ya vieja... ...no más, más... ...nos conocimos en Londres de hecho... ...aquí tenemos a Alfons... ...que es batería... ...que es compañero... ...de la escuela de música... ...en la que trabajo... ...y la Leis... ...que también bueno... ...es de la Garriga... ...y también he tenido... ...ocasión de tocar... ...con él... ...y falta Sara... ...hola que tal... ...se puede... ...hola Sara... ...muy buenas a todas... ...y aquí tenemos a Diana... ...fotógrafa... ...con la que estamos... ...preparando... ...unas super fotos... ...el peinado... ...queremos un peinado... ...flamenco... ...pero que no sea muy... ...muy elaborado... ...porque bueno... ...es un ensayo... ...y bueno... ...tenemos que probarle... ...también... ...el vestido... ...¿tú palante? ...yo... ...tú palante... ...tú palante... ...¿tú eres bailaora entonces? ...¿bailarina o bailaora? ...¿tú eres catalana? ...¿yo soy nacida aquí en Cataluña? ...sí... ...pero mis padres son andaluces... ...me corre... ...me corre... ...a ver... ...nenas... ...vais a ver el vestido... ...ah... ...a ver... ...jo... ... cuando diseño moda flamenca... ...he creado una nueva marca... ...que se llama Piumarella... ...y en ella... ...hago ropa... ...es un poco... ...preta porter de lujo... ...con... ...que se diferencia... Ya se puede, estoy acabando de ponerle el vestido. A ver. Conoces al dedillo. Claro. Aquí os presento a Paquita, que es la propietaria. La propietaria de este precioso hotel, que es un sitio mágico, yo cada vez que vengo le digo, es que me quedo como poseída, porque es como si estuvieran un cuento de hadas. ¿Cuándo comprasteis esta casa? Hace 25 años. ¿Cuánto costó hace 25 años una casa como esta? ¿Ahora qué? ¿Ahora me responde o no me responde? A ver, en aquellos tiempos podemos decir que costó mucho dinero y que hoy día sería imposible volverla a hacer. Aquí tenemos el vestidor, que es un vestidor que normalmente en hoteles no se encuentra, solo es un armario pequeño. Y lo que hay siempre en esta casa es mucha, mucha luz. Aquí tenemos un baño. ¿Un baño espectacular? Pues sí. ¿Una obra de arte? Esto es una chica que ha hecho todo lo que en catalán llamamos trancadís, que es la pieza... Mosaico. Mosaico roto. Es para aniversarios, es para gente que se casa y los papás les regalan una noche en esta habitación. Les ponemos aceites esenciales, pétalos de flores, el cava. ¿Cuánto cuesta dormir en esta habitación? Doscientos y algo los fines de semana. Yo he vivido en pisos más pequeños que... ¿Verdad que sí? Yo también. Y yo también, que he sido de caravana y he vivido en caravana. Cuidado la cabeza. Vale. Y desde aquí tenemos unas vistas muy bonitas de todo lo que es la Garriga. Al fondo, si no hay niebla como hoy, se ve el Tibidabo. Bueno, Luis, mira, te presento mi casa. Y tengo un mini museo, ¿no? Que, bueno, como lo que más me gustaba de pequeña era hacer vestidos a las Barbies, me sigue gustando. Bueno, tengo aquí una pequeña colección. ¿Todas están vestidas por ti? Casi todas. Estas dos son las dos primeras que hice. Cuando retomé la afición a las Barbies. Están hechas con cremalleras y el sofá también lo hice yo, los cojines, todo. Son Barbies internacionales, ¿no? Son muy internacionales. Son África, India. Tenemos aquí la flamenca, esa no la he hecho yo. Tenemos la bailarina, tenemos de todas las razas, esta que parece un poco rusa. Bueno, hay un poco de todo. Cuando tengo una idea en la cabeza y, claro, no quiero gastarme la cantidad de metros de tela que requiere un vestido a tamaño natural, pues cojo una Barbie y me hago mi idea sobre la miniatura. Y aquí tengo mi estudio. Tengo algunos de mis bocetos, bocetos de otros diseñadores, tengo un poco de todo. Y, bueno, pues cuando tengo que diseñar me siento aquí. ¿Qué estás haciendo ahora? Y ahora estoy, bueno, este también es de la colección Arrecife y este vestido que es de Pio Marella, de la colección One's Up on a Lake. Está hecho con plumas de emu, es neopreno, piqué de neopreno. Ahora estamos en las Cermas de la Garriga. Lo hemos elegido como localización para realizar una sesión de fotos. Mi día a día está muy, muy, muy cronometrado, milimetrado, todo, porque no se me puede escapar ni un minuto de aprovechar el tiempo para hacer tantas cosas a las que me gusta dedicarme. A ver dónde tiene el pie, hija mía. Es el otro, ¿no? Ah, sí. ¿Tienes tatuaje en los dos pies? Sí. Aquí estamos todos liados. Tenemos a la modelo pasando penuria. Este vestido es de la nueva colección Arrecife, que he creado para este año 2017. Bueno, es un vestido de neopreno. Un vestido de neopreno de flamenca. Sí, muy fresquito. ¿Para las ferias? Sí, bueno, mira, pero tienes los brazos que son transparentes y así está fresquita ella. ¿Y la modelo cómo lo lleva? Tienes un día ajetreado hoy, ¿eh? Un día ajetreado y tengo mucha calor. ¿Da calor el neopreno? Un pelín, un pelín de nada. Si se quiere tirar ahora a la piscina y nadar un poco, ella por dentro no se va a mojar. Va a estar estupendamente. Un vestido como este puede valer 600 euros, 700, 800, 1000, 1500, lo que tú quieras echarle. Eso depende de la cantidad de volantes que lleves, del tipo de tejido. Tú vives de todo un poco, ¿no? Yo vivo de todo un poco, sí. A ver si algún día vivo de una cosa. ¿De una cosa nada más? No, la verdad que no podría. No podría vivir solo de una cosa. Ahora vamos a ver otro de mis trabajos que realizo durante la jornada normal, que es el de dar clase de flauta travesera. Pluriempleo total, ¿eh? Muy estresante pasar un día contigo. Sí, es agotado. Esta escuela es mancomunada, entonces se da clase en cuatro pueblos, la mancomunidad está formada por cuatro pueblos, esto es el Vallés Oriental. ¿Es escuela pública? Es una escuela pública, sí. O sea, ¿tú eres funcionaria o...? No, no soy funcionaria exactamente. Aquí funciona diferente de Andalucía. Te contratan para esas clases. Exacto. Son muy aplicadas. Hola, chicas. ¿Qué tal? Aina y Aina, son dos Ainas. Lo tiene fácil, entonces. No me equivoco, bueno, aún así me equivoco, ¿eh? La educación en Cataluña ha de ser en catalán y te piden que en la medida de lo posible se hable el catalán casi siempre. ¿Te costó mucho aprender el catalán? Aina me costó, ella me conoce... Bueno, a ver, a mí me hubiese costado más, ¿eh? Jolín, tienes tics aún, pero es normal. Aina, por favor. ¿Tics, como qué, por ejemplo? A ver, el acento que tiene ella no es el mismo que tengo yo hablando catalán. Olvídeme, no, ya escoltan. En catalán yo hablo muy catalán, y en castellano hablo muy catalán-castellano. Claro, eso es normal. Un poco así, ¿no? Bueno, mira, yo cuando llegué aquí dije, voy a hablar catalán, o sea, entré en septiembre, dije, vosotros no os preocupéis que yo en junio hablo catalán perfectamente. Y sí, porque con mi acento andaluz se partían de risa. ¿Desde cuándo las conoces a ellas, entonces? Desde los siete años, así que ahora hace siete años y medio. ¿Cómo era cuando llegó, entonces? Era, bueno, siempre ha sido alta, porque es una chica alta, pero mira, ahora me saca una cabeza, prácticamente, y cuando yo la conocí, pues era un renal cuajillo así de pequeño. Nos encontramos en el Parque de la Guinehueta de Barcelona, un lugar que rinde homenaje al vínculo histórico entre Cataluña y Andalucía, y lo hace con este busto de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, y con estos ocho monolitos que representan a cada una de las ocho provincias andaluzas, pero sobre todo representan el alma y las historias de los andaluces y las andaluzas que aquí residen. Una de ellas es Loli Cañadas, que a los ocho años abandonó su baza natal, y desde entonces lucha con todas sus fuerzas para que ni ella ni sus paisanos pierdan sus raíces andaluzas. A mí me trajeron de Baza, de Granada, con ocho años. Fue en el año 56, mi madre vino porque era muy valiente y compró una casa en aquellos tiempos. Para mí representaba que era un viaje como, yo que sé, que iba yo a la luna o algo por el estilo. En alguna ocasión he sentido que debería de no tener tantas raíces, pero no lo puedo evitar. Que Andalucía me pone la piel de gallina. Yo era una niña un poquito entrometida, porque yo siempre quería saber, ¿y usted de dónde es? Siempre buscando las raíces andaluzas. Cataluña a mí me ha dado mucho, sobre todo un marido excelente que tuve, y esos dos hijos que son una maravilla para mí. Loli Badalona es una ciudad preciosa. Desde luego que sí. Puedes ver lo mismo, gente andaluza, catalana, aragonesa, los que vienen del Congo. Y luego esta playa se pone de toallas hasta aquí. Ese puente ha sido muy famoso porque aquí eran donde los barcos representan que descargaban el petróleo. Hay muchas fábricas en Badalona. Sí, mira. Es una ciudad también industrial. Ya lo creo, ya lo creo. Aquí mismo tenemos el anís del mono, que ha dado muchísimo trabajo. Y a muchos andaluces, supongo. Uy, a muchísimos andaluces, ya lo creo. La verdad que Badalona ha tenido siempre muchísimas fábricas y mucho empleo. ¿A cuánto estamos de Barcelona, más o menos? Siete, ocho kilómetros. Estamos muy cerca. Badalona ya es una ciudad, propiamente. Exactamente. Grande. Más de 200.000, seguro. Más de 200.000. Sí. ¿Y cuántos crees tú que son andaluces o de origen andaluz aquí? Pues yo podría poner la mitad. Tranquilo. Esta rumba es dedicada y a un gitano muy señor, que aprendió en Barrio de Gracia y hacer el ventilador. Ahí está el tío. Sí, ahí está con su botella. Claro, como tiene que ser. ¿Nos hacemos un selfie? ¿Sabes lo que es un selfie? No, hombre, claro. No lo vas a ver. Se te entona, pero no tengo móvil. Saluda a Loli, así un gesto así. Esta figura ya queda aquí para siempre. Esto ya es como un sello que tiene Badalona. Yo vivo en Badalona y te... Ah, donde el anís del mono. Y hay otra utilidad del anís, muy importante, a ver si sabes cuál es. Seguro que te acuerdas. En Navidad que se hace con... Claro, yo toco la botella. Yo la toco. No tenemos... ¿Sí? ¿Tienes por ahí algo? No, no, no. Así no suena. Mira, estamos en una zona muy antigua de Badalona. Ahora nos vamos a dirigir donde tenemos nuestro paso de Semana Santa encerrado durante todo el año. Hola, caballero. Mira, aquí te presento a José. Encantado. Que es el que nos cuida el paso durante todo el año. Qué buen sistema, ¿eh? Para destapar. ¿Has visto? Aunque un poco más se llevan el neón por delante. Representa Jesús delante del pueblo con Poncio Pilatos y un romano que lo acompaña. La iglesia de Santa María de Badalona es la que saca la procesión del Jueves Santo, la procesión del silencio. Hace tres años, pues, vinieron a nuestra casa para que nosotros, a ver si queríamos, bueno, quedarnos con uno de los pasos. Nos lo cedieron un poco para que durante todo el año lo fuéramos cuidando de él y poniéndole cosas y sacarlo en Semana Santa. Como en la Semana Santa aquí, claro, el paso sale con ruedas. Es muy diferente, sinceramente, de las procesiones andaluzas. Claro. No tiene nada que ver. A ver, los pasos son muy sobrios, ya lo veis. Lo que interesa es ver de aquí para arriba. Aparte de que se sacan vestidos con toda su falda, con sus flores y sus cosas. La teoría es la del toro mecánico. Ruedas fijas delante, ruedas giratorias detrás. Entonces van tres o cuatro personas y haces así, fíjate que el paso gira 90 grados. ¿Qué tiene? ¿Batería? Sí, los que llevan velas, o sea, los que llevan luz de cera, normalmente son los que llevan fanales. ¿Fanales son faroles? Sí, faroles, sí. ¿Qué sientes cuando lo miras? ¡Buah! Eso, sí, es algo impresionante. Los de los pasos me dan a mí mucha fuerza y muchas veces me han sacado de cosas fuertes que he ido pasando y me han ayudado bastante. Tengo el Cristo, que lo llevaba mi marido, y la medalla del rocío. ¿Cuándo falleció él? Hace dos años y medio, pero ellos me han dado fuerza después para recuperarme. Nunca me había dado cuenta lo importante que era para mí la Virgen de la Esperanza. Cuando operaron a mi hijo la primera vez... ¿A tu hijo lo operaron? Sí, hace año y medio. ¿De cáncer? De cáncer, de masilo facial, y fue tremenda la operación. Y cuando yo ya lo vi salir de nueve horas de quirófano, a mí me dio no sé qué me dio. Yo, se ve que yo le pedía nada más a mi Virgen de la Esperanza. Yo no lo recuerdo, pero me lo han contado. Luchando, pero ellos me dan a mí la fuerza que necesito. Soy la mujer luchadora, la que quiero hacer cosas, la que llevo la gente para adelante, y la que me siento muy afortunada porque tengo un sinfín de personas que me quieren muchísimo y me respetan. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, la alegría de vivir. Ese claver tan bonito ahí, tan precioso. Va uno andando por Badalona y se va encontrando andaluces. Sí, claro. Y este barrio a tope. El barrio de Jefiá y Samori, La Salud, son tres barrios juntos ahí. Y la mayoría somos gente de fuera, vamos, y andaluces la mayoría. Yo por lo menos hablo por mí, me siento andaluza, andaluza, pero yo quiero mucho a Cataluña. Yo vine con 15 años. Te ha dado muchas cosas. Y mi vida la he hecho aquí, yo aquí encontré el amor, mis dos hijos, tres nietos, y mi vida está aquí. Y estamos deseando volver, es que está entre dos aguas. Como decimos, estamos aquí y estamos deseando a ti para allá. Pero estás allí, tienes aquí tus hijos, tus nietos, te tiran. Adiós. Hasta luego. Buenas. ¿Catalana? Pero andaluza es 100%. ¿Y eso? Porque mis padres son andaluces y yo lo llevo muy dentro. Sí, ¿no? O sea que... Yo también. Pero chiquillo, me hay que pillar lo mío con las mechas. Vosotras dos sois hermanas, entonces. Sí, sí. Pero tú naciste... Yo en Córdoba. En Córdoba, y tú naciste ya aquí, ¿no? ¿Qué porcentaje me dirías de andaluces que vienen a la peluquería? Aquí un 90%. ¿90% andaluces? Sí. Andalucía llama Andalucía. Claro. Hasta luego. Hasta luego, si pasáis por allí un ratico. Otro andaluz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El marido de la que estaba en el secador. ¿Ah, sí? El marido de la peluquera, ¿no? Vaya. ¿Tú de dónde eres? Bueno, mis padres son de Montoro. Tengo mis tíos, familia. Que este barrio tiene sangre andaluza por todos lados, ¿verdad? Por todos lados. Andalucía es orro tierra. Andalucía es orro tierra. Muy bien, pues vamos a seguir con la ruta. Encantado, amigo. Venga, ahora. En este barrio viven muchísimos andaluces. Muchos, muchos. O te encuentras comprando y dices, pues mira, estas naranjas son como las que yo compraba en Córdoba. O esto no sé qué, o sea, ese jamoncito era como que... Esto es un pequeño trozo de Andalucía, pero aquí en Cataluña. Es un barrio, barrio, ¿verdad? Barrio obrero, de gente trabajadora. Obrero, sobre todo, sí. Aquí ha venido muchísima gente que compramos los pisos hace ya, pues, 30 años. Y se compraba a 10 años para pagarlo a 10 años. Y mi piso me costó 400.000 pesetas. ¿400.000 pesetas? Sí. Madre mía. Luego lo vendí por 13 millones. Ahora ya hemos llegado al centro de La Esperanza, el centro cultural en el que me da media vida. El punto de encuentro de los andaluces en Badalona. Nuestra señora de Consolación. De Consolación. La patrona de Utrera, en Sevilla. La patrona de Utrera, sí. Y estamos muy orgullosos de tenerlo aquí. Aquí ya estamos entrando a lo que es, bueno, pues la entidad, con nuestro salón, con toda nuestra gente. Buenas tardes a todos, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Que están haciendo arriba una paella y el olorcito, no veas, ¿eh? Y esto parece un bautizo, ¿eh? O una comunión. ¿Estáis aquí muy bien preparados? Muchas fotos, muchos momentos vividos aquí también dentro de la casa. Loli, cuando tú hablas se quedan todos callados, ¿eh? Mira que hay gente aquí. Como se nota que es la que manda, ¿eh? Se nota que es la que manda aquí. Yo fui una de las fundadoras. Y ahora eres la presidenta. Y hace 26 años soy la presidenta. ¿Cuántos socios sois? Aproximadamente unos 200. Hablo siempre de los que pagan. Porque de que no paguen hay muchos, ¿eh? De los que no paguen hay muchos. Sin pagar soy socio yo también, claro. Claro, sin pagar. No, y que eres socio y luego dejas de pagar. Aquí hemos querido representar un poquito cómo es el camino del Rocío. Lo que te pones, las mantas, los gorros, las gorras, los abanicos, la ermita, los tirantes. Tenemos nuestra imagen de la Virgen del Rocío. El romero, que es el romero significativo de un Rocío. Con su olor que te da, que te desprende, te desprende como si estuvieras ya por Andalucía. Y ya lleva una semana puesto aquí. Me ha dado sentimiento, oleslo, ¿eh, Loli? Me ha dado sentimiento. Yo llevo cuatro días fuera, yo llevo cuatro días fuera nada más, pero me ha dado sentimiento. Y aquel que está florido más todavía. Como la Virgen del Rocío se encontró dentro de lo que era un acebuche. Ah, la tenéis dentro del árbol. La tenemos dentro del árbol. Ahora lo que te voy a enseñar es la cocina. La tenéis arriba. La cocina la tenemos arriba y mira cómo huele. Buenas. Buenas tardes a todas. ¿Cómo va esa paella? Esa paella de la nidia. Madre mía. ¿Cuánta gente va a comer aquí hoy, por Dios? Veinticatorce. Veinticatorce. A mí me gustan estas cocinas en las que además de cocinar uno viene aquí a echar el rato. ¿Has visto estas mujeres con esos delantades tan chulos? Suecas no son, seguro. Suecas no son. Andalucía en Badalona. Ahí está. ¿De dónde eres tú? De la Iruela. De la Iruela, en Jaén. ¿Y el delantar al flamenco es porque hoy es una ocasión especial o esto es todos los días? Esto todos los días. Yo en mi casa hago toda mi faena así. Que lleva la paella, lleva de todo, ¿no? De todo. Mira, mixta. Se llama, bueno, de... De Mari Montaña, ¿cómo es eso? ¿Cuántos años llevas tú aquí en Cataluña? Vine en el 63. No me pregunto la edad, no me la preguntes, que no la quiero decir. ¿De qué te viniste? Muy joven. Nueve. Con 19. Pues ya te lo averigué. ¡Ya, ya lo sabes! ¿Y esto olíais siempre en la cocina cuando os juntáis tantos? Y mañana tenemos el potaje. Que me gusta a mí una reunión como esta. ¿Eh? Te das cuenta. ¿Te das cuenta, Luis? Se taquea gustito. Que se pasa muy bien cocinando, se pasa muy bien también. Se pasa muy bien, ¿a que sí? Si además soy sevillano, como esta tira no hay una. ¡Esta, la disminución! ¡Ohhhh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Ohhh! ...que la noche da el mar... ...para la canada por lo que va... ...para animarla... ...para animarla... ...para animarla... ...por el centro de la esperanza en Badalona... ...y por todos los andaluces que estamos aquí en Cataluña. ¡Un brujer! ¡Viva! Todos tenéis historias tremendas de cuando llegasteis aquí... ...la primera vez, tan jóvenes... ...y ahora 50, 60 años después... ...os reunís y las contáis... ...es una maravilla. Ya lo creo y nos reímos... ...porque siempre que lo cuentas es como algo nuevo que cuentas. Mira, te voy a enseñar una foto... ...que esto fue cuando el Miguel Poveda... ...que salió de esta casa... ...que yo le ayudé bastante a enseñarlo por aquí por Badalona... ...la primera que lo subí a un espectáculo... ...a un escenario que fue el de nuestro centro cultural. A Miguel Poveda. A Miguel Poveda. A Miguel Poveda. A mí me dio un poco la madrina. Tenía 15 años, soy su madrina artística... ...con el permiso de él que siempre lo he tenido. Esta señora es la presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona. ¿Cuántas casas de Andalucía puede haber en Cataluña? Como 300. 300 asociaciones, organizaciones en las que los andaluces se reúnen. Pues sí, claro, por supuesto. Andaluces y no andaluces. Hemos hecho Andalucía del Año a Felipe González, a Cristina Hoyos... ...bueno, a Juanito Valderrama, que en paz descanse... ...a Loli Cañada, también fue Andaluza del Año. ¿Cuándo fuiste Andaluza del Año? En el 2015. En el 2015, hace un par de años. Un aplauso aquí a Andalucía del Año. El gran teatro del Liceo está considerado uno de los más importantes del mundo. Ha vivido momentos malos, como aquel incendio de los años 90... ...en el que tuvo que resurgir de sus cenizas. Y también momentos muy buenos, muchos de ellos vinculados a artistas andaluces... ...que actuaron aquí, como Paco de Lucía, Rafael o Enrique y Estrella Morente. Esta noche, su historia se vuelve a cruzar con la de Andalucía... ...y lo hace a través del Carnaval de Cádiz. Cuatro de las mejores agrupaciones gaditanas actuarán aquí... ...en lo que se considera un evento histórico. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a vivir... ...y lo vamos a hacer de la mano de José Luis Jiménez. Luis Jiménez, un entrañable gaditano que llegó a Barcelona hace 50 años... ...y que se considera el precursor del Carnaval de Cádiz en Cataluña. Vénganse con nosotros, porque con la historia de Luis Jiménez y el Carnaval... ...las risas están aseguradas. Yo en Barcelona llevo las pioleras de 53 años. Yo salí de Cádiz, mira, el 21 de junio de 1964. El Carnaval es lo que más me ha animado y me ha ayudado para estar fuera de Cádiz. Cantar sus coplas, que llevan muchos sentimientos con recuerdos y tiros a Cádiz. Yo hice aquí la primera comparsa, o xerigota, como les quieran llamar... ...en el año 1971, hace 46 años. Hoy se abre una página en la historia del Carnaval de Cádiz. Yo a veces en broma, cuando voy por Cádiz y me dicen... ...y yo, ¿cuándo te vas a venir ya? Y yo le digo, mira, es que yo fui. Yo fui a pintarle el piso a unos tíos que tengo allí... ...y me falta todavía una habitación. Cuando yo termine la habitación, no te preocupes que yo vuelvo a Cádiz otra vez. Estamos frente al liceo. Esto es algo, vamos, esto es un bombazo. Esto es un pelotazo, como lo llaman en Cádiz. Y no viene cualquiera. Y que vengan cuatro agrupaciones de Cádiz a Cantaki y al liceo, vamos... ...y los más viejos del lugar se lo creerían. Te dirían, no me vas a mamar de peña, no digas más tonterías, hombre. Vaya pelotazo entonces, Luis. El Carnaval de Cádiz en el liceo de Barcelona. Hombre, esto de verdad es grande. Yo me alegro mucho también por Antonio Martín... ...que se despide ya con 50 años en las pardas de Carnaval... ...y que tenga esta despedida, es que se lo merece de verdad. ¿A qué hora es la cita esta tarde? A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. ¿Tú te la vas a perder? Hombre, yo cómo me la voy a perder, por Dios. Esto es huracan. Un duro antiguo, el auténtico de huracan. ¿Cómo decía la copla, cómo empezaba? Aquellos huracan antiguos que tantos caidieron. Ahí que está. Un cartel de categoría, Luis. Te la voy a repetir, picha. Que en Cádiz no hay que morir. En Cádiz hay que vivir. Olé. Eso lo dice Antonio Martín. Un chabá que viene pegando fuerte. Un gran cadista. Y además que han ganado seis años. Sí, sí, sí. La chirigota, mi suegra, como ya dije. Mi suegra, como ya dije. Y la comparsa del niño, la eternidad, Martínez Ares. Que nos va a dar mucha alegría. Cómo se nota que estás disfrutando hoy tú el día desde por la mañana tempranito. Hoy es el día de mi primera comunión. Yo quiero que tú me cuentes un poquito de tu historia. Yo vamos al puerto. Al puerto, ¿por qué? Porque yo trabajo ahí muchos años. Ah, sí? Y te explico un poquito cómo ha sido mi vida y eres puerto. Dino que estamos hartando de ópera. Vámonos. Venga, vamos para allá. Bueno, pues este es el puerto de Barcelona. Y yo salí de Cádiz. Salí en barco y salí en el Villa Madrid, que ya no existe. Lo primero que vi fue al amigo Cristóbal, el amigo Cristóbal Conerdeo. Digo, usted me está señalando a mí, este no está señalando a América. Yo me iba para la Pro o para la Popa y el tío seguía señalando a mí. Digo, todavía no ha llegado, ya me están señalando hoy. Precisamente yo aquí empecé a trabajar. Lo mío era el mar. Yo quería estar en el mar, los barcos y eso. Cuidado que yo soy caletero, me he criado en la caleta. ¿No me entiendes? Lo mío era el mar. Y aquí, aquí no hay que morir, aquí hay que vivir. Como dice Antonio. Me dediqué a la pintura de los barcos, carpintería de Rivera y la fibra de vidrio. Aquí me especialicé. Yo aquí, con la fibra de vidrio, los médicos me dijeron, quieto. ¿Que ya no podía seguir...? Vale, porque esto te está comiendo los huesos, esto es como una astrosis. ¿Cuántos barcos como esto has pintado tú, Luis, entonces? No hay números. ¿Hace mucho que te jubilaste, Luis? Sí, sí, sí. Yo me jubilé a los 55 años, porque yo pertenecía al régimen del mar. Mi Barcelona, ni tocármela. Ni tocármela, fuera parte de la política, ¿eh? Ni tocármela, ¿eh? De política mejor no hablamos, ¿no? Aunque ahora se habla mucho aquí, ¿no? No, no, no. Ahora la gente está muy pesadita con la política. Eso en la calle no. Ya lo ves, mira, la gente disfrutando. No, 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 aquí hay política, nada. Y Luis, ¿tú cómo has llevado la distancia con la tierra? Tú eras de los que la han echado mucho de menos. ¿Has podido ir mucho para allá o no has tenido tiempo? Sí, no, no, yo voy a ir mucho a Cádiz. Tengo que ir también porque el campito en Ciclana lo tengo abandonado. Y tengo que ir a darme la paliza. Este viaje que voy a hacer, por ejemplo, el Cádiz juega el día uno en Murcia. ¿Y te vas para el Murcia? Y me paro en Murcia. Y además aquí hay peñascadistas. Aquí hay peñascadistas, está la peña del bastinazo. Peña del bastinazo. Yo siempre he tenido una duda. ¿Qué es el bastinazo? ¿Qué es un bastinazo? Oh, eso no te lo puedo decir. ¿Por qué no? Tú explícamelo con tus palabras. Es una palabra muy verde. ¿Qué? ¿Ha pasado algo? Mira el fuego que hay, oye, guillo. Fíjate que espiace. No, no. No hay fuego. Te estoy diciendo lo que significa. Y tú dices, joder, que es bastinazo, tío. No mire porque no hay fuego, cojones. Claro. Uy, llevo dos horas contigo que ya no sé cuándo se está quedando conmigo o cuándo me está hablando en serio. En la Guasa de Cádiz. En la Guasa de Cádiz. Yo como no soy gaditano, alguna me como. Es nuestra forma de ser, es natural. No has perdido el acento para nada. No, no, no. Ni mi hijita. Yo cuando voy a Cádiz muchos me lo dicen. Tú hablas más gaditano que mucha gente de aquí. A propósito, ¿tú conoces a algún chaval en Andalucía que se quiera venir a trabajar a Barcelona? Algunos seguro que hay. Tiene que ser responsable, joven, y que no le dé miedo a las alturas. Es que tengo un trabajito muy bueno y muy curioso. ¿Cuánto se gana? Que es lo que me van a preguntar, seguro. 2.500. 2.500, lo quiero para mí. Lo quiero para mí. Y además, fíjate, de una a tres todos los días. ¿Dónde hay que echar el currículum? El currículum no, el currículum. ¿A ti te lo doy? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mira, tú ve ese que está ahí arriba. Lo veo, lo veo. Este se va a comer todos los días de una a tres. Te tiene que subir arriba mientras está comiendo y poniéndote con el dedo así. De una a tres, todos los días, 2.500 euros. Mira, yo todos los fines de semana, los dominguitos y eso, me reúno con unos amigos andaluces para tomar una copita y hablar de nuestras cosas, ¿no? Siempre que viene a un bar te reciben así, Luis. Bueno, está mi señora. Hombre, ¿cómo estamos? La que me ha aguantado 43 años. ¿De dónde? Extremeña. Extremeña. Sí. Pero también toda la vida aquí en Barcelona. Sí, un vinito de... Pero que sea bueno, Manuel. Manuel, tú sabes, ¿no? Que yo soy un cibarista para esto. ¿Le estás echando un poquito de vino a Luis? Sí, un poquito de dulce. Hay mucha gente que va a hacer la mezcla. ¿Cuánto lo vende? ¿1, 40, 1, 50? Sí. 1, 40, 1, 50. ¿Un litro? Un litro. Que tiene aquí una trascienda y aquí está... Y abajo tenemos el soca. Escucha, Manuel. Para es mentira, con todos los sevillanos que habéis aquí y no se cantéis una copla de... ¿De allí abajo? Una sevillanita o lo que es que ahora es. Ay, Manuel, como resbala tu perra con el pobre de tus manos y con tu cara morena el mito de los hirmanos. Ahora que estamos en primavera, ¿cuántos de vosotros les gustaría estar en Andalucía y no aquí? Yo por la semana que viene el rojío. Yo por la semana que viene el rojío. Sí, yo por la semana que viene el rojío, escucho. Pero os habéis traído Andalucía aquí, en vuestra alma. El azar, no. Luigi, hemos escuchado cantar a todo el mundo menos a ti, ¿eh? Déjame que te repita Que eres mi vida y mi cielo Cádiz de mis entrañas Novia bonita Que con trasmas me irritas yo más Te quiero, te quiero, te quiero Estás emocionado Mis abuelos eran Cádiz Acá también me hacen mucha voluntad En Cádiz hay que morir Quieto, 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 quieto Te lo vuelvo a repetir, picha En Cádiz no hay que morir En Cádiz hay que vivir Ya ha sido cambiado y preparado Ya estamos preparados para ver el espectáculo Yo soy sobrino de Antonio Luque Que vendía vino aquí contigo Hostia ¿Sí? José Antonio Vera Luque Buenas Enmar, que encantado Enhorabuena por el primer premio Muchas gracias Aquí te traemos al precursor Del carnaval de Cádiz en Cataluña Eso, eso, eso lo sabía ya Por lo que veo lo conocías No lo conocía personalmente Pero tenemos amistad Un árbol, un vínculo Un vínculo Estamos encantados De que además el carnaval haya podido llegar Hasta aquí Y dar al distón lo más alto posible Mucha suerte Y que disfrutéis mucho Sobre todo Te veo si no te llevas un ratito Ya te he mandado un WhatsApp Si el que había marcado Antonio Antonio se ha metido en la piscina Exactamente Exactamente Cuando vayamos a cantar cierta copla Que viene para arriba Nos querrá que cante El charlo con ustedes El charlo se va a morir Cuando no me escuche cantar Tu última función Mi última función Casi nada, ¿eh? Pero vamos a revivir He salido en el escenario ese Que se me han saltado Impresionante, ¿no? Mira que te he acostumbrado a fallar A muchas cosas Pero esto he vivido Una cosa muy especial, tío Y además otra cosa Vamos a tener el privilegio De ser la primera agrupación Que se escuche en el liceo La primera agrupación De canabas Que se va a escuchar en el liceo Tío Se lo había contado De mi nieto Se lo había contado Mira Emocionado Y a mí me está contagiando Muy bonito, ¿eh? Toma, toma Y a media hora de actuar en el liceo Que tiene uno en el cuerpo Estoy muy tranquilo Estoy muy tranquilo Porque me parece que lo que hay Sé que los que están afuera Quieren escuchar esto Y quieren lo que va a haber hoy aquí Evidentemente la responsabilidad Es que salga todo muy bien Espero que os saquéis ya Todo lo que lleváis adentro Y explotéis La definitiva Y explotéis Y explotéis Y sacadlo ya por los nervios Porque esto no acaba aquí, señores Esto no acaba aquí Tiene un acento catalán que no es Sí A ver 53 años aquí ya me dirá Antonio, un abrazo Estaré por ahí cerca Señores A disfrutarlo Bien Cada vez que nos vemos Tenemos el pelo más blanco Cada vez que nos vemos Y el pelo más blanco Encantado Manolo Casay Y Modesto Barragán, compañero Muy bien Encantado Muy bien Qué buen día Qué bonito venir, ¿no? Venimos de bonito, ¿no? Si estuviéramos en la final del fallo Esta mañana estamos nerviosos Porque, claro Te ves en un templo de la música universal Como el liceo de Barcelona Y con las coplas del carnaval de Cádiz Tan humildes Tan nuestras Tan pequeñas Y de pronto adquieren una dimensión Absolutamente global, ¿no? Hacemos desde hace muchos años Sí, nos hemos visto aquí Nos hemos visto mucho Y él ha llevado muchas agrupaciones allí Ha peleado por el carnaval de Barcelona Y ha hecho el esfuerzo de llevarlo acá Y que no es nada fácil A ti te parecerá un sueño esta noche, ¿verdad? Yo estoy, mira Un flan dul ¿Sabes cuál es el dul, flan dul? Nosotros tampoco nos lo creemos, ¿eh? Escucha, escucha Ahí hay, tío, ya Parece que va a salir un chiquito También para allá, ¿verdad? Los camerinos a este le han puesto casados En vez de casados Me han hecho niños de pau casados Tenemos la sensación De la primera vez que presentamos en el Falla Yo no me acuerdo ya, ¿eh? Creo que gobernaba Mucho tiempo Pero la misma sensación ¡Ay, qué macas más zona! ¡Ay, qué macas mi ciudad! ¡Qué remosa alegría! ¡Cuando arriba el carnaval! ¡Oíste! ¡Los niños prometan! ¡Qué arte! Compañero, que lo disfrutéis mucho Porque es muy especial para vosotros también Gracias por venir Gracias por venir Porque estos andaluces por España De Cataluña son especiales Vas a ser un privilegiado, ¿no? Por lo que veo Te vas a asomar a ver cómo está El teatro del Liceu A dos minutos de que empiece Mira, Luis, ¿cómo está esto? Madre mía Yo sé que tú llevas 40 años Luchando por esto Y hoy es un día Para que tú lo disfrutes de verdad Y que venga todo lo que tenga que venir ¡Como quieres que te lo diga! ¡Como quieres que te lo diga! ¡Como quieres que te lo diga! A una persona A un antaloso, un caritano Que tuvo La fuerza, la amplia de periodo de Israel En 11 cuando ni siquiera se ha hablado En Barcelona De Israel hasta aquí Y de haber sido el pionero De quizás que nosotros estemos aquí O a todos los nuestros 30 cantando de un lugar Él es Luis Jiménez Y por favor pido su presencia Gracias A un antaloso, 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 Hemos acompañado hoy a estos andaluces en Barcelona Algunos llevan pocos años y otros media vida fuera Pero todos tienen algo en común A pesar de la distancia y de los años Llevan a Andalucía adentro Porque ellos son andaluces en Barcelona Ellos son andaluces por España ¡Gracias!